Muere atropellado en el tercer anillo y comercial Chiriguano. La cámara de seguridad registró que una persona fue atropellada por un minibus. La víctima ya fue identificada, se trata de José Enríquez Rodríguez, de 52 años. Este falleció en la ambulancia que lo trasladaba hasta el hospital, luego del hecho. El accidente ocurrió cerca al mediodía de este miércoles en el tercer anillo externo de la radial 19. El chofer del minibus detuvo el vehículo para poder auxiliar al transeúnte, pero de todos modos los esfuerzos fueron inútiles. José Enríquez Rodríguez era un comerciante ambulante conocido en esta zona, en la que trabajaba desde hace 10 años vendiendo accesorios para vehículos.